Bueno, pues seguimos adelante en nuestro contigo de hoy, dejamos la publicidad ahí a un lado y tenemos al teléfono en estos momentos en conexión telefónica con Chipiona a nuestro compañero Tony Galisteo, al que damos la bienvenida. Tony, buenos días. Hola, muy buenos días Pepe, muy buenos días a todo el mundo. Bueno, Tony normalmente siempre nos suele hablar de cosas muy positivas, muy agradables de Chipiona y nos prepara unos estupendos reportajes y hoy desgraciadamente tenemos que hablar de un hecho lamentable que ha ocurrido este pasado fin de semana y que él rápidamente nos envió imágenes de los bomberos actuando en la zona y tiene que ver en este caso con el incendio de esta zona, de este cordón dunar que está justo delante del centro de interpretación Alcamaleón que desgraciadamente parece que se ha perdido con motivo de este incendio. ¿Es así, Tony? Efectivamente, Pepe. El viernes precisamente era la tarde, ya llegando la noche, cuando acertaban todas las alarmas, ya que desde una de las pasarelas, como tú bien has dicho, nos situamos dentro de lo que es el cordón dunar de Chipiona, en la zona de la laguna, donde al final del paseo de la laguna se ubica allí dentro ya del cordón dunar lo que es el centro de interpretación de la naturaleza y el litoral, el centro del Camaleón, único en España y de una trascendencia ecologista única. Ese centro ha costado muchísimos años de trabajo y esfuerzo en llegar al abril, que tuvo su inauguración en el año 2012 siendo alcalde de Antonio Peña, pero ya venía el trabajo de muchísimos años antes. Implicado a tope en este proyecto tan importante han estado desde siempre el Grupo Ecologista CAM, la empresa española de petróleo y sociedad anónima SEXA, Ayuntamiento de Chipiona, Junta de Andalucía, bueno, en definitiva, un proyecto único y lo que se ha perdido no es el centro completamente, por suerte, ¿no? Por suerte y por gracias, por supuesto, unas gracias con muchas mayúsculas a los bomberos de San Lucas de Barrameda, a los bomberos de Jerez de la Frontera, derrota, protección civil, guardia civil, particulares, el pueblo de Chipiona se tiró al pinar a hacer lo que hiciera falta, abrir zanjas, aguantar mangueras, llevaron extintores, gracias a esa tan rápida actuación, ya que el viento no jugaba precisamente a nuestro favor, se ha podido observar parte del centro, pero fíjate lo que son las contradicciones de la vida, que a veces hacemos leyes que nos perjudican a nosotros mismos. Ahí había trabajos de toda una vida de ecologistas y de biólogos, ¿no? Que se encontraban en los ordenadores, entonces lo normal es que tú tuvieras unas copias de seguridad en tu casa, por ejemplo, en discos duros, para que si algo pasaba en el centro, pues tuviera una copia de seguridad y ese trabajo no se perdiera. Pues fíjate lo que te digo, lo que son las cosas, alguien sacó en su día una ley de protección de datos de que te prohíbe sacar esos datos del edificio, por lo cual había una copia de seguridad, pero metí un cajón de una mesa de donde mismo estaba el ordenador que ha salido ardiendo. Vaya, pues nada más suerte. O sea, lo que quiero decir es que el trabajo de toda una vida de investigación se ha perdido. Pero no todo se ha perdido, porque yo te digo que ahora mismo, hoy por hoy, ayuntamientos de Chipiona, Chipioneros en general, y un montón de administraciones están muy pendientes de que el centro se recupere lo antes posible, porque es el momento de aunar esfuerzos y volver a echar a andar este centro tan importante, como te digo, no solo para los ecologistas, sino de una riqueza, de la biodiversidad de plantas y de especies que tenemos en la zona, de la zona autóctona, era un centro muy visitado por colegios, había todos los viernes, precisamente ahora también había conferencias todos los viernes. O sea, ha tenido una actividad este centro única, como digo, porque además es un centro de estas características único en España, y había muchos comentarios en medios de comunicación, en Facebook y eso, incluso de Rota, de Sevilla, de que esta costa noroeste no está, ahora mismo se encuentra de luto por culpa de este incendio, que seguimos sin saber exactamente cuáles fueron las causas de que saliera ardiendo una de las casetas de observación de una de las pasarelas que estaba enfrente del centro, pero enfrente de que se han perdido unos 5.000 metros cuadrados de cordón lunar, entonces de esta caseta de observación, hay unas casetas en las pasarelas en medio para que si está lloviendo o lo que sea puedas estar dentro y observar a los animales y ver la fauna, pues desde ahí se propagó por culpa del viento el incendio muy rápidamente hacia el centro del camaleón. Hacia el centro. Tony, ¿se sabe si los propios camaleones han quedado afectados? O sea, ¿han fallecido muchos de ellos? ¿Hay algún dato sobre ese tema? Porque claro, evidentemente el centro de interpretación es una cosa muy importante, pero al fin y al cabo es una cosa que se puede recuperar, pero claro, los animalitos que se hayan perdido, teniendo en cuenta que estamos hablando de unas especies animales únicas y además que estaban en... o sea, que el número era muy escaso, había poquitos camaleones. Mira, yo recuerdo un incendio que entonces dirigía yo en una televisión local de Chipiona, en Onda Chipiona, llevaba yo informativo, recuerdo un incendio creo que fue en el año 2004 que salió ardiendo un transformador, nada que ver con este incendio, o sea, las dimensiones eran mucho más inferiores, era un incendio mucho más pequeño, y en la zona que se quemó aparecieron de camaleones quemados, todo lo que no te puedes imaginar, porque claro, como se camuflan, tú no te puedes imaginar en un metro cuadrado cuánto pueda haber. Sí, ¿no? Y ahora mismo datos concretos de eso no te puedo facilitar, pero como es un tema que vamos a seguir manteniendo caliente, porque hoy precisamente Radio Chipiona y muchos otros medios están centrados desde esta mañana en compartir datos, opiniones, buscar soluciones, con lo que quiero decirte que vamos a seguir hablando a lo largo de estos días del tema y posiblemente poder darte una estimación de cuántos camaleones se puedan haber perdido en esos 5.000 metros cuadrados. Eso es, porque en principio la extensión, digamos, de lo que es el Cordón Dunar, la zona fundamentalmente poblada por estos camaleones, ¿cuántos metros podríamos decir que tiene más o menos, Tony? Mira, para que nuestros televidentes se hagan una idea, desde la espalda del Santuario de Regla aproximadamente, que está el centro San Carlos, y el albergue juvenil de la Junta de Andalucía, en los pabellones del sanatorio de Santa Clara, desde ahí hacia Rota, dirección Rota, todo es Cordón Dunar. O sea, todo lo que es el paseo marítimo, todo lo que es la playa de la laguna, Camarón, todo eso, toda esa parte tiene un Cordón Dunar, por lo cual tienes que pasar la paz a la playa. O sea, tú desde la calle, digamos, no ves la playa, ves lo que es el Cordón de Dunar con su fauna, ¿no? Entonces tú no ves la playa, el Cordón se extiende hasta, y ya te digo, me empalma con el Pinar de la Villa y ya continúa la cercanía de Rota. Pero la parte donde nos centramos es, digamos, al fondo de la laguna, o sea, al final del paseo de la laguna hay un desrío para tirar para el Pinar de la Villa, que es por donde coge la Romeria del Pinar, que es donde está el Pino de las Bereas, pues en vez de tirar hacia la izquierda, en este caso para el Pino de las Bereas, pues de frente encontramos en esa esquina la entrada hacia la pasarela que nos da acceso a este centro del Camaleón, metido dentro del mismo Cordón. Claro. O sea, otra cosa importante, otro dato importante, y muy culpable de este incendio, aparte del viento, que jugó totalmente en contra, es que el pasto no ha lloviado nada, o sea, no ha caído una bota en todo el verano, estaba todo excesivamente seco, y encima el viento a favor del incendio, llevándose las llamas rapidísimamente hacia el centro, y fue en cuestión de un cuarto de hora cuando ya tenía al centro las llamas encima. O sea, que no se ha podido realmente hacer más de lo que se ha hecho, porque claro, con viento de levante, como soplaba el viernes por la noche, o viernes por la tarde, y la sequedad efectivamente del terreno, y que es una zona de pasto, que además sabemos que tiene que estar así para que los camaleones estén viviendo allí, que no puede ser una zona, digamos, que se limpie y se quite, digamos, lo que es el matorral, porque entonces no tendría que ir donde vivir. No, es que lo que nosotros llamamos vulgarmente el matorral, los ecologistas lo llaman fauna autóctona, es que es así. Claro, es que además tiene que... La hierba que crece, el tipo de hierba que crece aquí en Sanlúcar, en Chipiona o en Rota, no es el mismo tipo de hierba que crece, por ejemplo, en la Campiña de Jerez. Ya. Por lo cual es fauna autóctona, la cual se procura mantener de que estas especies autóctonas no se pierdan, por eso no tiene el cordón. Claro, es que si le quita la vegetación, ¿dónde iban a estar los camaleones? Claro. Es que tiene que ser así. Entonces, cuando se urbanizó toda esa zona de la laguna, el cordón lunar se respetó, y por la ley de costas ya sabe que además hay que respetar 100 metros más. Sí, sí. Tony, otra cosita... Entonces, ha sido una zona, 5.000 metros cuadrados, que es mucho, pero dentro de lo que es el total del cordón lunar, es una pequeña parte, por supuesto. No se ha perdido el cordón lunar de Chipiona, se ha perdido 5.000 metros. 5.000 metros. De lo que pueden haber sido, a lo mejor en total, que es que no se las cifras, pero vamos a decir, por decir algo, vamos a decir 300.000 metros, pues se han perdido 5. Claro. Sí, que es una parte... Pero en esos 5, en esos 5 estaba el centro de simulación de la naturaleza. Claro, que es una parte relativamente pequeña, pero con la mala suerte de que es justamente donde estaba el centro de interpretación. Exactamente. Es una zona sensible donde estaba este centro tan importante, que ya te digo, que costó tantísimo trabajo echar a andar. Entre otras cosas, como pasa con Castro, por cuestiones económicas, por cuestiones de que los políticos no se ponían de acuerdo, el empuje económico inicial que gracias a la empresa Sexta se consiguió hacer, que fue la que ha estado aportando dinero durante muchos años, y últimamente las mayores aportaciones económicas, tengo entendido, que las estaban aportando precisamente unos jeques árabes. Es de las aportaciones más significativas que estaba recibiendo el centro. O sea, que no solo le damos ese gran valor aquí, sino que éramos conscientes en muchas partes del planeta de que zonas así hay que mantenerlas, cuidarlas y potenciarlas. Eso es. Bueno, las imágenes que estamos viendo nos las mandó el propio Toni el viernes por la tarde, viernes por la noche, y vemos efectivamente ahí esas dotaciones de bomberos actuando y llegando al sitio. Actuantes. Ahí vemos bomberos de Ejeres de la Frontera, bomberos de Sanlúcar, por supuesto, particulares que llevaron camiones cisternas, camiones cisternas de la empresa municipal Caipioni. Sí. Vemos también dotaciones de rota. Toni, ¿qué sentimiento...? Guardia Civil, Protección Civil... Toni, te preguntaba qué sentimiento le ha quedado al pueblo de Chipiona ante esta pérdida. Imagino que está todo el mundo afectado. Es algo que el chipionero está sintiendo como algo muy suyo, imagino, ¿no? Mira, yo te puedo decir, yo cuando estaba allí grabando no me lo podía creer. Estaba grabando, tenía el incendio, tenía las llamas delante de mis ojos y no daba crédito. ¿Cuántas mañanas me he ido yo allí al centro de interpretación de la naturaleza a hacer la presentación de lo que íbamos a ver por la mañana en el programa contigo? De ser algo tan cercano y saber la trascendencia y el montón de trabajo y todo el esfuerzo que se ha empeñado para tener este centro y de buenas a primeras ver que se te está quemando delante de los dos. Bueno, pues la verdad, Toni, que de verdad que nos sumamos a ese sentimiento de pesar por lo que ha ocurrido y lo que sí podemos decirle a nuestros amigos telespectadores es que vamos a tener a Toni trabajando estos próximos días haciéndonos un reportaje mucho más completo y donde podamos de alguna manera poder sacar incluso conclusiones de lo que ha ocurrido y de las soluciones que pueda haber y de la opinión de los expertos. ¿Verdad, Toni? Por supuesto que sí, Pepe. Además, ten en cuenta una cosa que aunque estemos todos los chipioneros muy apesadumbrados por lo ocurrido y ese sentimiento de rabia no se nos va del corazón estamos todos a una todos nos ofrecemos podéis mirarlo en Facebook rara el chipionero o las chipioneras que no se ha ofrecido a ayudar para reconstruir el centro sea lo que sea de la manera que se dispone a lo que sea yo digo de la forma que sea echar una mano y que este centro se va a recuperar sí o sí tardará un poco más tardará un poco menos pero Chipiona volverá a tener su centro de interpretación de la naturaleza y como tú bien dices pues estos días pues le vamos a dar la palabra a quien de verdad habla con propiedad porque yo puedo dar datos orientativos pero quien de verdad nos va a contar a lo largo de esta semana vamos a escuchar testimonio del director del propio centro Rafael Guerrero testimonio de su biólogo de Manuel González del grupo ecologista de Rafael Ruiz y Benito Ruiz o sea de los que de verdad han vivido durante más de 20 años la construcción de este centro y por supuesto no solo su puesta en marcha sino su mantenimiento y su día a día y ellos serán quienes nos dirán bastantes más datos cuáles serán los puntos esenciales y fundamentales para volver a recuperar el centro y volver a echar a andar y todo tipo de detalles para que nuestros espectadores sepan al deillo qué es lo que ocurre qué soluciones se van a dar y de qué forma se piensa actuar eso es pues Toni estamos en contacto y como siempre muchísimas gracias por estar ahí al pie de la noticia y hacernos llegar esa noticia a nosotros con puntualidad que aunque efectivamente como ocurrió el viernes por la tarde noche no hemos tenido ya más remedio que tenerla hoy lunes verdad que era el primer día que teníamos de actividad aquí en nuestra emisora en relación a lo que es el tema este informativo así que muchísimas gracias y nos sumamos como decimos a ese pesar que todos vosotros tenéis por esa pérdida y la colaboración que pueda haber por parte nuestra pues encantado de poderla también servir y ayudaros en definitiva en lo que nosotros modestamente podamos aportar pues muchas gracias pues nada pues un abrazo y saludos a nuestros espectadores y ya te digo en esta semana vamos a ir desglosando datos vamos a ir viendo a los distintos protagonistas del antes el durante y el después de esta catástrofe y nos enteraremos de todo tipo de detalles por supuesto que sí pues lo dicho muchísimas gracias y gracias Gracias.